Misericordia de Benito Pérez Galdós capítulo 6 Exigía tanta actividad como travesura, esfuerzos locos de la mente y de los músculos, y en tal enseñanza se había fortificado de cuerpo y espíritu, formándose en ella el temple extraordinario de mujer que eran conociendo los que lean esta puntual historia de su vida. Con increíble presteza entró en la bótica de la calle de Toledo, recogió medicinas que había encargado muy de mañana, después hizo parada en la carnicería y en la tienda de ultramarinos, llevando su compra en distintos envoltorios de papel. Y por fin, entró a una calle de la calle imperial, próxima a la rinconada, donde está el almacén y fiel contraste, el almotacén y el fiel contraste. Deslizóse a lo largo del portal angosto, obstruido y casi intransitable por los colgajos de un comercio de cordelería que en él existe. Subió la escalera con rápidos andares hasta el principal, con moderado, pero hasta el segundo, llegó jadeante al tercero, que era el último, con honores de sotabanco. Dio vuelta a un patio grande por galería de emplomados cristales del suelo desigual, a causa de los hundimientos y desniveles de la vieja fábrica. Y al fin llegó a la puerta de Cuatrerones, despintada, llamó, era su casa, la cual de su señora, la cual en persona, tentando las paredes, salió el ruido de la campanilla. Y más bien afónico, se encerreó y abrió, no sin la precaución de preguntar por la mirilla cuadrada, defendida por una cruz de hierro. Gracias a Dios, mujer, le dijo en la misma puerta. Vaya unas horas, creí que te había cogido un coche o que te había dado un accidente. Sin chistar, siguió Benina, su señora, hasta el gabinetillo próximo y ambas se sentaron. Escusó a la criada las explicaciones de su tardanza y, por el miedo que sentía de darlas, se puso a la defensiva, esperando a ver a dónde salía Doña Paca y qué posiciones tomaba en el irascible genio. Algo la tranquilizó el tono de las primeras palabras con que fue recibida. Esperaba una fuerte reprimenda, vocablos displicentes, pero la señora parecía estar de buenas, domado, sin duda. Él aspero carácter de la intensidad del sufrimiento. Benina se proponía, como siempre, acomodarse al son, que le tocara a la otra. A pesar de estar junto a ella, cambiadas las primeras frases, se tranquilizó. Ay, señora, qué día. Yo estaba deshecha, pero no me dejaban, no me dejaban salir de aquella bendita casa. No me lo expliques, dijo la señora, cuyo asentillo andaluz persistía, aunque muy atenuado, después de 40 años de residencia en Madrid. Ya estoy al tanto. Al oír las 12, la 1, las 2, me decía yo, pero señor, ¿por qué tarda tanto la nina? Hasta que me acordé, justo. Me acordé. Como tengo en mi cabeza todo el almanaque de que hoy es San Romualdo, confesor y obispo de Farsalia, cabal, y son los días del señor sacerdote, en cuya casa estás de asienta, asistenta. Si yo pensara que usted lo iba a adivinar, habría estado más tranquila, afirmó la criada, que en su extraordinaria capacidad de forjar, exponer mentiras, supo aprovechar el sí sólido cable que su ama le arrojaba, y que no le ha sido floja la tarea. Habrás tenido que dar un gran almuerzo, ya me figuro, y que no serán cortos de tragaderas los cuarangos del San Sebastián, compañeros de amigo de don Romualdo. Todo lo que diga es poco. Cuéntame, ¿qué le has puesto? Preguntó la ansiosa señora, que gustaba saber lo que se comía en las casas ajenas. Ya estoy al tanto. Les harías una mayonesa. Lo primero un arroz, que me quedó muy al punto. Ay, señor, cuánto lo alabaron. Que si era la primera cocinera de toda Europa. Que si por vergüenza no se chupaban los dedos. Y después una pepitoria, que ya quisieran para sí los ángeles del cielo. Luego, calamares en su tinta. Luego, pues, aunque te tengo dicho que no me traigas sobras de ninguna casa, pues prefiero la miseria que me ha enviado Dios a chupar huesos de otra mesa. Como te conozco. No dudo que habrás traído algo. ¿Dónde tienes la cesta? Viéndose la cogida, Benina vaciló un instante. Más no era mujer que se arredraba ante ningún peligro. Y su maestría para el embuste le sugirió pronto el avil quite. Pues, señora, dejé la cesta con lo que traje en casa de la señorita Abdulia, que la necesita más que nosotras. Has hecho bien. Te alabo la idea, Nina. Cuéntame más. ¿Y un buen solomillo no pusiste? Anda, anda, dos kilos y medio, señora. Sortero rico me lo dio de lo superior. ¿Y postres bebidas? Hasta campaña de la viuda. Son de diantre de locuras. Y de nada se privan. Pero vámonos dentro. Que es muy tarde y estará la señora desfallecida. Lo estaba, pero, no sé, parece que me he comido todo eso que me has hablado. En fin, dame de almorzar. ¿Qué ha tomado? Un poquito de cocido que le aparté anoche. Hija, no pude pasarlo. Aquí me tienes con media once de chocolate crudo. Vamos, vamos allá. Lo peor es que hay que encender lumbre. Pero pronto al despacho. Ah, también traigo las medicinas. Eso es lo primero. Hiciste todo lo que te mandé, preguntó la señora. En marcha las dos hacia la cocina. ¿Empeñaste mis dos en aguas? ¿Cómo no? Con las dos pesetas que saqué y las otras dos que me dio el don Romualdo, por ser su santo, he podido atender a todo. ¿Pagaste el aceite de ayer? Pues no. ¿Y la tila y la sanguinaria? Todo, todo. Y aún me ha sobrado después de la compra para mañana. ¿Querrá Dios traernos mañana un buen día? Dijo con honda tristeza la señora sentándose en la cocina, mientras la criada, con nerviosa prontitud, reunía astillas y carbones. Ay, sí, señora, téngalo por cierto. ¿Por qué me lo aseguras, Nina? Porque lo sé. Me lo dice el corazón. Mañana tendremos un buen día. Estoy por decir que un gran día. Cuando lo veamos, te dirás si aciertas. No me fío de tus corazonadas. Siempre estás con que mañana, que mañana. Dios es bueno. Conmigo no lo parece. No se cansa de darme golpes. Me apalea. No me deja respirar. Tras un día malo, viene otro peor. Pasan años aguardando el remedio. Y no hay ilusión que no se me convierta en desengaño. Me canso de sufrir. Me canso también de esperar. Mi esperanza es traidora. Y como me engaña siempre, ya no quiero esperar cosas buenas. Las quiero malas para que vengan siquiera regulares. Pero yo, que la señora, dijo la avenina dándole un fuella, tendría confianza en Dios. Y estaría contenta. Ya ve lo que yo lo estoy. No me ve. Yo siempre creo que cuando menos lo pensemos, nos vendrá el golpe de suerte. Y estaremos tan ricamente acordándonos de esos días de apuros y desquitándonos de ellos con la gran vida que nos vamos a dar. Ya no aspiro la buena vida, Nina, declaró casi llorando la señora. Solo aspiro al descanso. ¿Quién piensa en la muerte? Eso no. Yo me encuentro muy a gusto en este mundo fandanguero. Y hasta le tengo ley a los trabajillos que paso. Morirse no. ¿Te conformas con esta vida? Me conformo. Porque no está en mi mano el darme la otra. Venga todo antes que la muerte. Y padezcamos con tal de que no falte un pedazo de pan. Y pueda uno comérselo con dos salsas muy buenas. El hambre y la esperanza. Y soportas además la miseria, la vergüenza, tanta humillación de ver a todo el mundo, no pagar a nadie, vivir de mil enredos, trampas, embustes, no encontrar quien te fíe valor de dos reales, vernos perseguidos de tenderos y vendedores. Vaya, si lo soporto. Cada cual. En esta vida se defiende como puede. Estaría bueno que nos dejáramos morir de hambre. Estando en las tiendas tan llenas de cosas de substancia. Eso no. Dios no quiere que nadie se le enfríe el cielo de la boca por no comer. Y cuando no nos da dinero, un suponer nos da la sutileza del caletre para inventar modos de allegar lo que hace falta sin robarlo. Eso no. Porque yo prometo pagar y pagaré cuando lo tengamos. Ya saben que somos pobres, que hay formalidad en casa, ya que no hagan otras cosas. Estaría bueno que nos afligiéramos porque los tenderos nos cobran estas miserias. Sabiendo que no sabemos que están ricos. Es que tú no tienes vergüenza, Nina. Quiero decir decoro, decir dignidad. Yo no sé si tengo eso, pero tengo boca y estómago natural. Y sé también que Dios me ha puesto en el mundo para que viva y no para que me deje morir de hambre. Los gorriones, un suponer, ¿tienen vergüenza? ¡Cua! Lo que tienen es pico, mirando las cosas como deben mirarse. Yo tengo a Dios. No tan solo ha criado la tierra y el mar, sino que son obras suyas mismamente las tiendas de ultramarinos. El banco de España, las casas donde vivimos y pongo por caso los puestos de verdura. Todos de Dios. ¿Y la moneda, la incidente moneda, de quién es? Preguntó el lastimero, con lastimero acento la señora. Contéstame. También es de Dios. Porque Dios hizo el oro y la plata. Los billetes no sé, pero también, también. Lo que digo, Nina, es que las cosas son de las que les tiene. Y las tiene todo el mundo menos nosotras. ¡Ea, date prisa! Que siento debilidad. ¿En dónde me pusiste las medicinas? Ya me están sobre la cómoda. Tomaré la papeleta de saliciato antes de comer. ¡Ay, qué trabajo me dan estas piernas! En vez de llevarme ellas a mí, tengo yo que llevarlas a ellas, levantándose con gran esfuerzo. Mejor andaría yo con muletas. Pero ¿no has visto lo que hace Dios conmigo si esto parece burla? Me he enfermado de la vista, de las piernas, de la cabeza, de los riñones, de todo menos del estómago. Prívome de los recursos, dispone que yo digiriera como un buitre. Lo mismo hace conmigo. Pero yo no me llevo mal, señora. Bendito sea el Señor que nos dé el bien más grande de nuestros cuerpos, el hambre santísimo.